Todavía no ha abierto ese asunto, ¿de cuántos son los cuerpos que se encontraron? ¿Dará alguna a usted la instrucción para que...? Es muy claro, sí, este es un asunto que compete a la Procuraduría de Justicia del Estado. Sí, en su momento ustedes consignaron, en los medios, ustedes mismos, yo vi las notas a través de ustedes, la información que se brindó y que se hizo pública, y obviamente una vez agotados los protocolos, sobre todo de identificación, ya les darán a conocer. ¿Y sabe usted por qué no se informó a la PGR después de esos 30 días naturales? A ver, en la PGR trabajamos en coordinación. ¿También está trabajando en ese asunto? Sí, estamos en el grupo de coordinación, y todos los asuntos ahí se ven. Y no nomás la PGR, todo el mundo. ¿Se le dio a conocer este caso a la PGR? Pues si es un asunto de delito federal, sí, y si no, pues lo veo la parte local. Gobernador, hoy publicamos que de los policías asesinados en el Estado...